Vais a Londres este verano, ¿qué musicales puedo ir a ver? ¿Qué hay en la cartera de Londres? Yo ahora te recomiendo algunos, pero a ver, si nunca has visto un musical en Londres, si es tu primera vez ves a los clásicos, sabes que nunca te fallarán, sabes que vas sobre seguro si te da igual qué musical ver pero que quieres es que sea barato bájate la app TodayTix, que allí tienes todas las ofertas, loterías, rush tickets de último minuto, es que no me pagan por la publi, es publi y no publi esto Yo te empiezo ahora con las novedades, que luego tú ya, si eso, pues, Heidestown la historia de Orfeo y Euridice, que es la historia de amor más antigua del mundo pero en este infierno de Hades en este Heidestown todo tiene un aire como de steampunk de mucha mezcla de folk, jazz blues, escléctico. Hello Dolly un clásico para quienes quieran ver un musical pomposo, con decorados que entran salen, estuario de época y además verás a Imelda Staunton que regresa a los escenarios tras el paréntesis de The Crown. Kiss Me Kate no falla, música de Cole Porter grandes coreografías de Broadway Jazz de esas que no sabes ni dónde mirar compañía de teatro que está en los años 30 por Estados Unidos haciendo una gira por delante, por detrás caberinos, enredos, risas pero con Cole Porter, que esto da siempre un caché. Mean Girls que te da pereza a lo clásico vete a ver el musical de Mean Girls musical de la película Chicas Malas por lo tanto, comedia de instituto americano argumento ya te lo conoces de la peli las popus de la clase contra los frikis humor de toda la vida risas, bullying, risas, más bullying recordad que las chicas guapas las populares de la clase también lloran Next to Normal sé que es un musical como lo diría, intenso un drama, salud mental gestión de un duelo familiar que dices, uff, pereza pero os aseguro que es maravilloso hazme caso me voy con críos algo que pueda ir a ver con ellos yo apostaría por Frozen que además está en últimas semanas en el Drury Lane del Covent Garden no os dejéis llevar por los prejuicios porque incluso sin críos os lo pasaréis bien en Frozen que los críos son más tendecitos Back to the Future que es un musical con más calidad de lo que aparenta lo del DeLorean es hay que verlo más en pareja pues oye tienes Moulin Rouge un brille brille unas coreografías unos mashups musicales si queréis algo más tranquilo en pareja pues tenéis Two Strangers una comedia romántica musical de estas actuales pasar a Nueva York boda a la vista la hermana de la novia y el hijo del novio llevan un pastel de boda por todo Nueva York es divertida pasa bien ¿qué más quieres? el centro de la mi novia el centro de la mi Gracias por ver el video.